Música Y continuamos entonces en este segundo congreso de investigación en educación, pedagogía y formación docente que acabamos de terminar una conferencia con la doctora Lilian Katz, ella viene de la Universidad de Illinois y quisimos en esta ocasión invitar a dos de los asistentes para comentar con ellos acerca de esta conferencia Él es Juan Escobar Mora, tiene ocho años de experiencia en la labor docente, actualmente trabaja en la Universidad de Antioquia y ella es Marcela Ríos, viene de la Universidad Pedagógica, curiosamente son las dos universidades que organizan este congreso y tiene nueve años también de experiencia en la labor docente ¿Qué tan necesario es llenar de contenidos o qué tan pertinente es enfocarnos más en el desarrollo de las competencias de cada uno de los estudiantes? ¿Cómo se está manejando en la actualidad? Lo que se planteaban eran unos dilemas a los que se enfrenta el maestro cuando está tratando de abordar ese proceso de formación de docentes entonces se hablaba básicamente de o formar por contenidos o formar por desarrollo de habilidades que básicamente es lo que hacemos, evaluación por competencias y ese es un dilema al que se enfrenta todo profesor hoy si se cubre el plan de contenidos tema por tema y si eso sigue siendo lo central como se ha planteado o si definitivamente nos concentramos en los procesos cognitivos, en los desarrollos, en las habilidades que cada estudiante debe abordar entonces cuando se trata de definir por aquel lado de ese dilema me oriento hoy definitivamente el enfoque es hacia el desarrollo por competencias ¿Por qué se incluyen los contenidos ahí? También ese es frente a lo que se enseña el otro dilema que se plantea es el cómo se enseña entonces si hablamos de una formación tradicional o hablamos de una formación innovadora y es un discurso que está muy metido hoy innovación no solo es en la escuela, también en los negocios estamos hablando de prácticas innovadoras entonces cómo se articula eso todos los días cuando cada profesor se está planteando de qué manera se vuelve estudiante de su propia propuesta de enseñanza eso es básicamente lo que estábamos hablando ahí ahora ¿Cómo es por ejemplo en la formación y en la educación en Bellas Artes que es el área en el que tú estás, esas metodologías digamos cómo se están desarrollando en la actualidad qué tanto tienen de lo que venían años anteriores y se está innovando en esas metodologías? A ver, la idea es que desde la universidad sea la institución donde se empiecen a desarrollar procesos pedagógicos que innoven los procesos de enseñanza-aprendizaje dejando atrás un poco esta pedagogía tradicional que de una u otra forma ha aletargado un poco estos procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas pero obviamente esto tiene que venir de la universidad para que este proceso pueda llegar a ser trascendente en los colegios Es muy diferente lo que en la universidad se plantea a lo que el estudiante va a ver en la realidad en un aula educativa ¿Por qué? Porque de todas formas viene ese choque que hay con los profesores que están en el aula y los profesores que están en la universidad ella lo planteaba en su exposición entonces en este sentido yo pienso que se deben abrir las formas de pensamiento de los profesores hacia una pedagogía mucho más activa y con eso podemos todos hablar un mismo lenguaje Históricamente la escuela y también la escuela como universidad, como colegio, como escenario de aprendizaje es la institución yo creo más tradicional y más difícil de permear las nuevas tendencias de hecho innovación no es una cosa que le vaya muy bien a la educación, a la escuela Lo ideal entonces es que se permee un poco también ese desarrollo tecnológico y también esa evolución de la sociedad ojalá con los métodos también que utilicemos en la escuela Yo les agradezco mucho por estar aquí en esta coproducción de Zoom TV y la Universidad de Antioquia Televisión Seguimos muy pendientes de todo lo que pasa en este congreso internacional de investigación en educación, pedagogía y formación docente ¡Suscríbete al canal!